Hola, buenas tardes. Me avisan si me escuchan, por favor. Y les voy a pedir que, si bien es cierto, la coordinación académica les pidió que escribieran su nombre al inicio de Zoom. Pero les voy a pedir, por favor personal, que me lo escriban en el chat, siempre al ingresar. Por favor, un nombre y un apellido. Se los voy a agradecer muchísimo. Y, este, apagar los micrófonos, ¿verdad? Para, por si usted va a preguntar o va a responder, algo que yo le pregunte, lo activa. Se los voy a agradecer muchísimo también. Gracias, gracias. Este, vayan a escribir un nombre y un apellido en el chat. Ese, al yo descargar el video de la tutoría, también descargo el documento donde está su asistencia. Eso yo lo envío. Así que, por favor, agreguémoslo. Bien, este... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Soy Carla Monzón de Vázquez. Buenas tardes, Miss Carlita. Mucho gusto. Buenas tardes, un gusto. Este... Un gusto de estar con usted en este grupo y, bueno, a trabajar, ¿verdad? Y las dudas que tengamos, usted nos va a ayudar mucho. Excelente, sí. Fíjense, vamos a hablar un ratito antes de ver lo que está dentro de la plataforma. Quería mostrarles algo porque en cuanto a lo que es el curso, yo quiero ser bien transparente con ustedes. Se dio una situación. Ahorita vamos a platicar de eso. De acuerdo a las dudas, usted me puede escribir. Ya sea en el grupo o privado. Yo, usted sabe que yo contesto al momento, ¿verdad? Y me puede escribir a la hora que usted desee. Eso es uno. Dos, les voy a compartir pantalla. Permítanme un momento. Ya ahorita les muestro. Está cargando. Permítanme. Ya ahorita les muestro. ¿Sí lo visualizan? No, todavía no. ¿Ahorita? Aún no. Ya está empezando. Ahorita sí. Vaya, perfecto. Este es el listado que yo manejo con ustedes. Aquí está su nombre, su correo, el que usted proporciona en la ficha que envía, las tres paginitas PDF, la cual nosotros los agregamos y al final se les envía. Para las personas nuevas, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar ahorita. Son dos diplomas. Uno de Academia Internacional, la cual es el proveedor de estos cursos, además de INSAFOR. Ese es el segundo diploma. Recordemos que estamos en básico. Estamos comenzando y usted sabe los lineamientos que se dan. Entonces, son dos diplomas y el segundo es el de INSAFOR, el cual tiene mucho peso, ya sea a nivel nacional e internacional. Eso le va a servir. Luego viene básico 2, básico 3, intermedio 1, intermedio 2 e intermedio 3. Al final, los avanzados. Bueno, será de su copia en práctica, ¿verdad? Dentro de los cursos para que usted finalice con éxito, ¿verdad? Cada nivel. Bueno, decirles, ¿verdad? Para las personas que ya cursaron este básico 1, usted sabe que yo asigno un examen. Al principio hay un foro, que el foro está abierto todo el curso. Durante todo el curso usted va a poder ingresar. Para contestar es solo una pregunta. Solo es una pregunta que yo tengo ahí que se los voy a asignar esta semana. Luego al final tenemos examen 2. Pero, ¿qué sucede? Esto, yo aquí llevo el control de las personas que van haciendo eso. ¿Qué sucede? Ahora se les dijo que van a ser 6 semanas. 8 unidades en 6 semanas. Ya no será prácticamente 2 meses. Para que usted avancemos y más rápido pase al siguiente nivel. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a asignar el examen esta semana también, además del foro. Si usted no pasa la primera vez el examen, lo asigno nuevamente. Entonces, pero va a tener cierto tiempo de finalización. Cuando yo ya no lo voy a asignar, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a asignar el examen 2. Eso usted ya lo sabe y cómo se maneja. Esa es mi forma de trabajar con ustedes. Eso sí se los voy a dejar bien claro acá. Bien estabilido. Yo asigno examen 1, foro y examen 2. Asigno una vez. Primera vez usted no lo pasó, lo vuelvo a asignar. Pero en general, yo no voy a estar asignando examen individual, ¿verdad? Simplemente asigno una vez, se los digo en el grupo y usted lo va trabajando. Luego, cuando terminan los 3 días hábiles, yo vuelvo a asignarlo. Y así. Así que, si hay preguntas sobre esto, es momento de hacerlas, ¿verdad? ¿Alguien levantó la voz? ¿Castillo? Claudia, levantó su manita. También Romy, pueden activar su micrófono. Y si hay dudas, pregúnteme. Sí, buenas tardes, Miss. Quería consultarle si, que hasta qué unidad uno tiene que tener visto para poder realizar el primer examen. Gracias. Fíjese, el examen, el primero, normalmente tiene gramática vista, la que hemos visto acá adentro, porque yo, vuelvo a repetir, yo les voy a enseñar astralidades, ¿verdad? Yo les traigo exactamente lo que usted va a trabajar dentro de la plataforma. Y una de las situaciones es, el que se le acortó el tiempo, yo se los estaría asignando antes. Quiere decir que usted está ahorita en unidad 3. ¿Verdad? Este día dentro de unidad 3. Y el examen tiene gramática de las primeras cuatro unidades, podemos decirlo así. Pero, se va a asignar y si usted es capaz de realizarlo y salir bien, es perfecto, más que genial. Si usted lo deja, se vuelve a asignar. Por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Este se va a estar asignando ya sea una, dos, tres, cuatro, para que usted lo vaya trabajando. Entonces, hay una ventaja, lleva ventaja. ¿Cuánto es el porcentaje? De 100 es 80, ¿verdad? 80% para pasar el examen. Si usted tiene el 80%, ya tiene 8 ahí. Si sacamos más del 80%, genial. Y si usted saca abajo de 60, ahí es preocupante, ¿verdad? Porque tendría que volverlo a hacer. Y tendría que decirme, a mí, ¿verdad? Notificarme y yo asignárselo. Más sin embargo, si usted saca 60, 70, si por algo emotivo sacara 75, pues es válido. Porque le falta poquito para el 80%. No habría problema, ¿verdad? Espero que haya respondido su pregunta. ¿Alguien más? Otra de las situaciones es el foro. El foro, si usted salió mal acá y en el examen 2, el foro la levanta. Porque acá ya usted tendría 10, ¿verdad? Acá ya usted tendría 10. Si usted me participa en el foro, que va a estar hábil esta semana. El examen 1 y el foro estarán asignados esta semana. Este todavía no. Bueno, ¿preguntas? Yo sé. Vaya, ok. En el caso mío que acabo de entrar, o sea, yo estoy prácticamente a cero ahorita. Siento, como ya va por la unidad 3, siento que es bastante el camino que tengo que recorrer para poder hacer el examen. Vaya. En ese caso, habríamos que esperar. Yo lo voy a asignar para las que vamos al corriente. Yo entiendo que ustedes acaban de ingresar. Pero, Miss, no lo veamos en ese sentido, ¿verdad? Usen las unidades. Yo ya les grupo las dos tutorías de unidad 1 y 2, más las presentaciones. Fuera bueno que las revisemos y tratemos de ponernos al corriente. Pero no se preocupe porque, de igual manera, usted puede trabajar las unidades y no tocar el examen aún. Yo se lo puedo dar al final los dos de una sola vez. Es cuestión de que usted me diga, ¿verdad? Sí, al menos que haya visto dos unidades, por lo menos, para... Para más o menos ponernos al corriente, ¿verdad? Pero por eso le digo, no se me preocupe, no se me desanime. Y esto va para todos. Si usted, por algún motivo, no lo realiza, aunque yo lo asigne este día, no es necesario realmente que lo haga. Si no se siente preparado, preparada. Hay que revisar nuevamente y practicar, ¿verdad? Pero, repito, esto queda dicho acá, que es porque se nos acortó el tiempo, seis semanas. Recordemos que vamos a estar terminando más o menos quizás la segunda semana de octubre. Tome cuenta eso, entonces ahora es nueve, ¿verdad? Así que tratemos, ¿verdad? Tratemos, solo les pido que tratemos. No es que les estoy exigiendo ni nada por el estilo. La idea es que aprendan, ¿verdad? Pero que sea su esfuerzo. Sí, gracias, Ticha. Bueno, ¿alguien más levantó su manita? Acá acabo de ver, no alcancé a ver el nombre. ¿Alguien más? Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, Karen, vamos a ver Karen, dígame. También Rocío, ¿tienen algunas preguntas? Vamos a desarrollarlas ahorita. Estas tutorías para eso es. Buenas tardes. Sí, dígame. Buenas tardes, Miss. Es una consulta con los que nos vamos incorporando con respecto a la asistencia de las primeras dos sesiones. ¿Tendríamos problemas? No, en realidad no. Fíjese, es requisito, ¿verdad? Se les pide. A nosotros, en Zafor, nos dice que el estudiante debe ingresar a las tutorías. Pero mire, si usted está en la OV Madrid algún día, notifíqueme. Y yo ya puedo constar que ese día usted no pudo participar. Eso se los digo siempre a todos, ¿verdad? Si no pueden ingresar, notifíqueme. El motivo, ¿verdad? Y podemos asistir, ¿verdad? Porque es importante. Se resuelven dudas que ustedes tengan. Además, vemos la gramática porque usted al momento está preguntando, ¿verdad? Y si la ve después, ya se nos hace difícil. En ese momento surgen dudas y no podemos preguntar. Tendría que ser después. ¿Sí? Está bien, Miss. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Miss Romy, creo que ya le respondió. ¿Tiene alguna otra duda? Sí, ya me respondió. Muchas gracias. Bueno. Y sin más, este, agregar también. Dígame. Buenas tardes. Yo tengo una consulta. Dígame. Este, con respecto a eso, porque entré bien tarde, este, ahorita. Ajá. Este, con respecto a ese foro, no sé si me podría explicar nuevamente a lo que se refiere. Vaya, perfecto. Ahorita les voy a explicar. Además, olvidé decirles algo. Este, hay personitas, por ejemplo, alguien me envió, se lo cambiara. Ahora, si usted va a cambiar correo, acá están los datos que usted dio, nosotros los tenemos. Si usted va a cambiar correo o va a cambiar teléfono, notificarme rápidamente para yo cambiarlo, ¿verdad? Ya cambié un correo, ya está listo. Bueno, entonces, si alguien más hará eso, por favor, notificarme. Y bueno, vamos al área del foro. ¿Mis? Dígame. ¿Mis? Dígame, dígame. Yo tengo una duda con respecto a la lista. No sé si es la que no logro observar mi nombre ahí. ¿Qué apellido? ¿Ahorita sí? Dígame su nombre. ¿Aló? Dígame su nombre. No, ahorita la acabo de observar porque mi pantalla no me permitía habilitar más la parte de abajo, pero hoy sí, cuando usted lo subió, ya vi mi nombre ahí, Carla Georgina Monzón de Vázquez. Aquí está. Ahí estoy. Sí, sí, ya la tengo acá. Gracias. Bueno, este, como les decía, ¿verdad? Si alguien va a cambiar correo o número de teléfono, por favor, me avisan. Acá ya hubo un cambio, ya se lo realicé, entonces ya está en la base de datos, no habría problema. Bueno, pues sin más, vamos a pasar al área de foro. Yo sé que los demás angelitos que están acá ya saben el uso del foro. Vámonos para las personitas que son nuevas. Va, por favor, les voy a compartir pantalla. Tengamos paciencia, ¿verdad? Tengamos paciencia. Y ya vamos a entrar a lo que es la gramática de este día, que es unidad 3. Ahorita les comparto pantalla. Por eso es bien importante que entren, porque tal vez que si no entran está bien, pero que me notifiquen, pero que sí vean los links cuando yo los suba al grupo, para que usted logre ver todo lo que se vio y lo que se dijo. Muy bien. Usted entra a la plataforma, ¿verdad? Entra a la plataforma. Nosotros estamos en básico 2. Cuando usted entra, esto es lo que le sale. La introducción a lo que son las 8 unidades que se va a estar trabajando. Nosotros ahorita estamos acá, en unidad 3. Ya vimos unidad 1, ya vimos unidad 2. Ojo, avisarles, ¿verdad? Que nosotros unidad 1 y 1. Nosotros comenzamos el primero de... Déjenme mostrarles el calendario. Comenzamos hace más o menos dos semanas, ¿verdad? De curso. Y en esas dos semanas, semana y media, nosotros resolvimos unidad 1 y unidad 2. Lo llevamos así porque no vamos a poder abarcar las 8 semanas, sino que serán 6. Así que ahora introduciremos unidad 3. Eso es lo que estaremos viendo. Para decirles, ¿verdad? Igual vamos a cubrir las 8 unidades. Vamos a ir así rapidito, pero se van a cubrir las tutorías para que usted vea la gramática. Y al final quedemos al 100%. Bueno, el foro. El foro, esta área de acá, ¿verdad? Tenemos aquí libro de gramática. Este no se puede descargar, mas sin embargo tú lo puedes revisar. Ahí está toda la estructura que nosotros vamos a estar viendo dentro de la plataforma. Eso es uno. El área de mensajes, si amerita que yo le escriba a usted, ya sea no en el grupo de WhatsApp, pero sí en el de la plataforma. Entonces usted aquí va a ver una notificación así en rojito que le dirá que hay mensaje. Luego tenemos aquí el área de assessment. Acá le van a aparecer los exámenes. Habrá notificación también que hay examen que de hecho lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer ahora para que usted lo resuelva de mañana en adelante y tenga los 3 días completos. Son 3 días hábiles de examen. Si usted no lo resuelve en esos 3 días, está bien, perfecto, yo lo vuelvo a asignar. Y así vamos a ir. Luego acá hay tareas, ¿verdad? Normalmente las tareas las desarrollamos acá, dentro de la tutoría. No habría asignación, ¿verdad? Prácticamente. Tenemos el área de community. Acá sí, acá sí va a entrar usted. Y ahí es donde se encuentra el foro. Decirles que usted acá adentro verá 4 cuadritos de estos. Yo solo tengo 3 porque este es el del facilitador. En el del estudiante, en el caso de ustedes, les aparece aquí, class discussion forum. Y siempre le aparece un continuo. Usted le da acá y dentro podrá ver el foro asignado este día. Este día lo voy a asignar al final de la tutoría. Entonces, ese foro, usted es una preguntita. El foro de ustedes se llama, es una diferencia, ¿verdad? What is the difference between the simple present tense and the simple present continuous or progressive? ¿Verdad? Ese será su foro. ¿Cuál es la diferencia del presente simple con el presente progresivo? Ahí lo verá adentro. Usted le dará clic y da su respuesta. En esta área, igualito que está viendo aquí, los cuadritos son 4. Y en este, específicamente en esta área, está ese. Discussion class forum. Así se llama. ¿Sí, Miss? Sí, sí, teacher. Vaya, si hay dudas, yo ya les voy a enviar la foto al grupo de cómo se llama y la foto donde está el cuadrito para que usted lo reconozca al nomás entrar acá en community, ¿verdad? Y luego usted puede regresar. En esta parte nosotros regresamos, ¿verdad? Al básico 2, el que nos compete a nosotros. ¿Preguntas? Ahí mandé la foto donde aparece el discussion forum time. Time forum. Ah, ahí. Perfecto. Thank you, Miss. Ya ven, eso me gusta. Todos mis angelitos tienen un excelente grado de compañerismo, si se fijan, ¿verdad? Así quiero que sigamos durante todo el curso. Thank you, Miss. Ahí lo tienen porque, este, como facilitador no me aparecen todas las acciones que hacen ustedes dentro. Más sin embargo, puedo revisar todo lo que usted hace, ¿verdad? Pero cuando me caen, ¿verdad? Las respuestas de foro, exámenes, unidad, este, perdón, lecciones completadas de calidad, todo eso yo lo recibo. Si ven ahí en el grupo, ahí está. Ya recién vi. Ahí está, discussion time forum. Ahí lo van a encontrar y tienen que entrar. Muy bien. Vamos a entrar. Dígame. En el caso mío, este, que he realizado algunas actividades que son de tareas de escritura. Ajá. De escribir un diálogo o una respuesta a algo. Y me estoy, estoy viendo que hay notificaciones en, en la plataforma. En, las notificaciones siempre están o es cuando hay que modificar algo. No, esas notificaciones que tal vez, este, le dice a usted de que le faltó, es eso solo para corroborar. Si lo escribió bien o si algo está mal escrito, usted puede volver a ver, ¿verdad? La ventaja es esa. Decirles que la plataforma tiene esa, esa flexibilidad. Si usted escribe algo que no, tal vez no le pareció y le da error, puede volverlo a hacer y puede volverlo a enviar. ¿Verdad? Igual que la grabación. Y aquí me parece, me parece como subrayado algunas cosas como en, en moradito y otras, este, aparecían como en color. Esto es lo que yo voy a revisar, Mitz. Eso es lo que yo voy a revisar. Ok, entonces no le hago caso. Yo le voy a revisar. ¿Vacuación? No, no, no. Eso es lo que le está, le está avisando que yo le voy a revisar. Escritura, pronunciation, gramática, además de los listening, ¿verdad? Fonemas y, y en cuanto a lo que es, este, semántica también, cohering and cohesion into the sentence. Así que no se preocupe. Todo eso yo lo reviso. Sí. Eso es en cuanto a escritura. En cuanto a escritura, en cuanto a los listening, ahí también recordemos que la vez pasada les mostré tres situaciones que yo califico en los listening. Voy a ver si puedo abrir eso durante el transcurso de la tutoría para mostrárselos. ¿Qué es lo que yo les califico a ustedes en cuanto a los listening? Cuando usted graba algún audio, cuando lo lee y tiene que pronunciarlo también, todo eso yo lo califico. Muy bien. ¿Preguntas? No. Ok. No. Perfecto. Perfecto. Este, espero que todos estén acá, ¿verdad? Y también las personas que recién se ingresaron. Otras situaciones que les iba yo, bueno, se cambió, estamos viendo el listado. No se cambió. No, no. Estamos dentro de la plataforma. Vaya, ahorita. Estamos viendo. ¿Está lo que yo estoy haciendo? Sí. Sí. Y lo cambió. Sí, vaya, perfecto. Vámonos a la clase, ¿verdad? Que ustedes tienen ahorita conmigo. Vámonos aquí. Este es el reporte de lo que ustedes han hecho hasta este día. Si se fijan, eso era lo que les quería comentar y platicar con ustedes, que hay ciertos cambios. En cuanto a las personas que agregaron a los angelitos nuevos, son nueve, son nueve, son nueve y, bueno, lastimosamente me quitaron nueve anteriores. Pero, ¿por qué motivo? Pero, ¿por qué motivo? Ellos no habían ingresado desde la primera tasa de trabajo, la cual ya debería estar completa unidad dos. Usted se preguntará, pero acá han completado algunos y esta persona no ha entrado, pero porque recién se agregó hoy. Hoy lo hice yo, ayer me notificaron. Este, hablo de los anteriores, eran nueve, no habían tocado plataforma. Uno de los requisitos es que si usted no entra en la primera semana, a partir ya de estos otros cursos que ustedes van a realizar, decirles que si usted no participa, no entra, la primera semana en plataforma se saca, ¿verdad? Para incluir otro estudiante que está en espera. Así que, invitarlos, ¿verdad? De que si usted va a pasar al siguiente nivel, por favor, tratar de ponernos al corriente, ¿verdad? Tratar de ponernos al corriente lo más pronto posible y hacer un ingreso. Bueno, en este caso, se fijan, aquí estas personas, aunque no han completado la unidad uno, que ya debería estar completa, ya no la podemos retirar porque ya tocó plataforma. Eso sí, decírselos bien, claro. Ya tocó plataforma, ya no lo podemos sacar, ¿verdad? Vámonos a la siguiente página. Tenemos acá también, a ella, este, se agregó también, es una de las personas que se agregó por las que se sacó. Y las demás, gracias a Dios, han ingresado. Así que, por favor, tener ese cuidado, ¿verdad? Ahora introducimos gramática de unidad tres. Por favor, completarme hasta la dos. Yo el día de ayer les escribí a todos los que están en unidad uno, y apenas comenzando la unidad, ¿ustedes conscientes? Ya a quien le escribí el día de ayer, para que nos pongamos al día. ¿Preguntas? No. No. Bueno. Sin más, vamos a dejar entonces de compartir ahí, para pasarnos nosotros a la gramática de hoy. Teacher hoy nos mandó la presentación de la clase. ¿La de la anterior, Miss? ¿O cuál? La de este día. No. La tutoría pasada nos la mandó en el grupo, para que la estuviéramos viendo al tiempo que usted estaba desarrollando la tutoría. Sí, sí, tiene razón. Muchísimas gracias, y no las he abierto. Se las voy a enviar ahorita mismo. Muchas gracias. Porque cuesta que... Sí, por carguen. Sí, si al nomás que lleguen aquí al chat, me la descarga y me la sube al grupo. ¿Me puede hacer ese favor? Por favor. Ok. Vaya, ahorita, ahorita hago eso. Permítanme un segundito. Para que todos la tengan, porque fíjense que... Este... Luego me cuesta que no... Me dicen que quieren las presentaciones, y a veces por tanta cosa se me olvida. Ya ahorita se las envío. Está cargando la primera, Miss. Tengamos paciencia. Ya caerá. Ok. Ya les comparto pantalla también. Para continuar, ¿verdad? Ah, perdón. Acá me están diciendo, ya que estoy revisando el chat, me dice, ¿Josué está adentro todavía? ¿Josué Linares? ¿Está adentro, Josué? Sí, estoy aquí. Ok. Me está diciendo que su correo está mal escrito. Sí, está mal escrito. Envíemelo ahorita, por favor, a mi privado, para yo cambiarlo al final de la clase. Muchas gracias. Ok, ok. No se le vaya a olvidar. Por WhatsApp le envié el correo. Ah, vaya. Ya me lo envió. Ahorita reviso. Sí, ya se lo envié. Vaya, yo voy a corregir eso. Ahora al terminar la clase. Muchas gracias. Ok, teacher, thank you. Bueno. Y fíjense que no me carga la presentación. Bueno, tengo mala conexión. No les ha llegado, ¿verdad, Miss Delmi? ¿No la logra visualizar ahí? No. No, pero acá ya estoy subiendo dos. Son tres las que tal vez logramos ver ahora, si no mañana la terminamos. Bueno, me avisa cuando llegue. Por favor, ahí al chat y usted me la sube al grupo. Ok. Vamos a compartir entonces pantalla. Vámonos al tema de hoy. Este tema es bien fácil, ¿verdad? Esto usted ya lo conoce, ya lo ha visto, pero yo vuelvo a repetir las estructuras. Se repiten, usted las verá acá, en básico, las verá en intermedio, las verá en avanzado, pero un poquito más fuertes en distinto contexto. Más sin embargo, las estructuras son las mismas. Bueno, tenemos aquí la unidad, este, tres, ¿verdad? Getting help. Acá agregué una E. Omitan eso. Vamos a hablar nosotros ahora del presente simple. Eso es la pregunta de foro. La pregunta que está dentro, la que yo les hago. Se llama, este, ¿cuál es la diferencia entre este tiempo, presente simple, y el continuo? Nosotros ya sabemos que el presente simple son acciones verdaderas. Affirmative statement. And what about the progressive? ¿Verdad? Nosotros lo conocemos. Como continuo. Ya. Or for daily routine. Ya. Simple present. Sí, el presente simple son acciones o acciones afirmativas, ¿verdad? Que son reales, que están sucediendo en tu daily life. Daily routines, como dice el caballero acá. Entonces, son cosas que tú haces. Más sin embargo, no sabemos cuándo pasaron, si están pasando ahorita, o con quién. Nosotros tenemos el progresivo. Comúnmente tú lo conoces como continuo, pero también es llamado progresivo. ¿Verdad? ¿Y cuál es ese? Nada más son situaciones o acciones que están pasando ahorita. Right now. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos ahora, que eso es lo que nos pide la unidad 3. Y eso es lo que tú vas a ver dentro. Los usos. Y los tenemos acá. El caballero que me dijo que eran rutinas, ¿podría leerme, please? This is the first definition. Okay, okay, okay. Okay. Is the simple present or express the idea that an action is repaired? Or usually the action can be a habit, a hobby, and daily event, or sometimes that often happens. Something that often happens, okay. Entonces, nosotros englobamos esto, thank you, que son hábitos o rutinas diarias. Así de sencillo. ¿Verdad? Que tú haces durante tu día, ya sea un hobby, el tiempo que a ti te guste hacer, un evento, ¿verdad? O algo que simplemente pasa a menudo. No sabes cuánto. Simplemente pasa a menudo. Por ejemplo, nosotros tenemos el más básico usado para explicar esta estructura. I play soccer. Lo tenemos acá. I play soccer. Yo juego fútbol. Entonces, tú utilizas esa estructura. Y la estructura es, ¿cuál es la estructura que estamos aplicando ahí? ¿Alguien me la podría decir? Esto ya lo vimos. Mi, mi teacher. Ok. Mi. Subject. Subject. Plus. 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 Plus complement. Exacto. Se fijan. El aprender las rutinas o el aprender una estructura es bien sencillo. Utilizando una rutina. Por ejemplo, sí. Ah, ¿quién juega? Yo. El que juega. Fútbol. ¿Y cuál es la acción ahí? Jugar. Entonces, en inglés es lo mismo. We have the subject como primera referencia que es I. El palito que comúnmente nosotros vemos, ¿verdad? O la I mayúscula, como tú le quieras llamar. Este. Y tenemos el main verb. I play. Plus the complement. Or the rest of the sentence that is soccer. I play soccer. Esta es la estructura de el presente simple. Sujeto, verbo, complemento. Sin conjugación. Sin conjugación. Hay spelling changes. Pero eso se ve como en la tercera persona. Tenemos la... Y lo que se ve en la segunda oración. The school opens every morning at seven. He always forgets her bath. And so on. Nosotros tenemos aquí la tercera persona. Tenemos la escuela en globa en forma general. ¿Verdad? Entonces, un singular necesita un plural. Un plural necesita un singular. Esa es una reglita que usted ya la debe de manejar. Entonces, tenemos nosotros los usos con los adverbios de frequency. Además, ¿verdad? Del verbo principal. Tú estos los utilizas. Antes del verbo principal. Los adverbios de frecuencia para establecer que aunque la situación es afirmativa, tú lo haces a menudo. ¿Verdad? Para eso sirven. Los vamos a ver más adelante. ¿Preguntas? No. No. Ok. Teacher. Dígame. We can change the school for it. We can change the school. No escuché. We can change the school for it. Or no. School, este, es que le escucho. Ah, por el pronombre it. Yes. Yes. Sí. Tú lo puedes hacer. Esto es el uso de los subject and object. ¿Verdad? Instead of the school, you can say it's open. ¿Verdad? Pero, si tú vas a utilizar el pronombre it, debes de decir, ah, this school, it's amazing. It's amazing. Entonces, dices, it opens every morning at seven. ¿Sí? Estamos haciendo uso del sujeto y el objeto. Ok. I got it. Eso lo vamos a ver también en esta, en este curso. Al final, creo que al final, al final, según mi programación, vamos a estar viendo subject and object. No se preocupen. Muy buena pregunta, caballero. Thank you. I got it. Thank you. Muy bien. Luego tenemos nosotros aquí another definition of the simple present. Ni solamente son hechos y generalizaciones. Por ejemplo, cuando yo hablo de generalizaciones, nosotros podemos decir que los gatos les gusta la leche. ¿Será una afirmación eso? Yes. Ok. Bueno, tenemos acá también Caracas is the capital of Venezuela. Windows are not made of wood. En este caso, cuando yo hablo de generalizaciones, nos referimos no a las acciones, sino al uso del verbo. Que estamos hablando del presente simple. Si se fijan, no está conjugado. ¿Verdad? Pero más sin embargo, siempre les digo, un plural necesita un singular. Un plural, otro singular. Y tenemos aquí las negaciones, que las vamos a ver también. En inglés nosotros tenemos affirmative, negative, and question. Nunca, nunca me olviden eso. Estas son las tres situaciones con las que tú vas a trabajar a la hora de hablar inglés. Si te dicen, dime algo positivo, dime algo negativo, hazme una pregunta. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso tú? Vamos a estarlo viendo acá. Luego tenemos situaciones enfocadas al futuro. Simplemente utilizas the bus leaves. Aquí utilizamos la tercera persona. Nos referimos al objeto, ¿verdad? Tonight at six. Questions. When do we bore the plane? Vamos a estar hablando de este tipo de estructura en cuanto a preguntas. Las cuales se utilizan las yes, no questions. Preguntas cortas with short answers. Entonces, tienes que fijarte siempre que lleve la quotation mark, porque si no, no es una question. The party starts at eight. La fiesta en general, ¿verdad? Como en este caso, aunque sea la fiesta donde estén miles de personas, no vas a tomar así, ¿verdad? La hacemos en singular, una sola. The party. Entonces, necesita un verbo conjugado a tercera persona. Espero que vayamos tratando de asimilar para que no nos cueste. Igual yo les voy a enviar esta presentación al grupo. Ojalá. Bueno, que de hecho ya la envié. No sé si ya está ahí, Miss Delmi. No, ahorita no he revisado. Vaya, perfecto. Vamos a dejar unos dos minutitos para avisar. Terminemos la presentación porque no puedo ver yo tampoco. Bueno, estamos aquí con los adverbios de Frequency. Yo les decía, ¿verdad? Que nosotros los utilizamos para establecer algo que es cierto, pero lo haces a menudo. Normalmente, la estructura utilizada en el presente simple, with the average of frequency, is the following, the subject, como primera referencia. Simplemente le agregas el adverbio. Acá está en rojito. Acá se los traigo. Para que usted vea que nada tiene que ver con el verbo principal. Este siempre está ahí, ¿verdad? Como primera referencia de acción dentro de la oración. Este solo te ubica que una acción es siempre, una acción es a menudo. Tú puedes usar el adverbio. At the beginning of the sentence or at the end. Usualmente, a veces, rara vez, nunca, todos los días, cada día, whatever you want to use it, ¿ok? Esos son los más frecuentes utilizados en inglés. Yo les invitaría a ustedes que por cada tutoría yo les envío la presentación. Tratemos, chicos, de nosotros hacer oraciones. No se queden solo con lo que ven acá. Para enriquecer nuestro conocimiento, ¿verdad? En cuanto a lo que es el idioma. Tenemos nosotros ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas que nosotros utilizamos? Ojo, nosotros tenemos reglas para el continuo. Or progressive tense. Tenemos reglas para el pasado. Ya más o menos vimos el pasado, pero no hemos visto los spelling changes. Muy bien. Acá estamos regresando a lo simple. Tenemos reglas, ¿verdad? Para la tercera persona. Esta es la que estamos aplicando ahorita. Para formar el presente simple, utilizando the third person singular. Usted ya sabe que los pronombres, I, you, he, she, it, you y they, son para primera, I, segunda, you, third person, los tenemos acá. He, she, it, third person singular. ¿Qué haces tú? Agregas ese. ¿A qué agrego yo ese? Al verbo principal. Al main verb que hace la acción principal dentro de la oración y a quién va dirigida. Muy bien, perfecto. A todo verbo que vaya con él, ella, eso, he, she, it, yo le agrego ese. ¿Verdad? Así que tengamos en cuenta eso. Hago el énfasis. Aquí tenemos con el verbo I. I live, I sing. Bien, nosotros acá no hacemos ninguna conjugación. Para los verbos que terminan en O, double S, nunca, jamás de los jamases me vayan a decir es, es. Cuando usted vea una doble consonante, usted me va a decir double L, double M, en este caso, double S. Luego tenemos S, H, C, H, en X. Con estos verbos, tú le agregas S al final. Léanmelos, por favor. Quiero una señorita. Necesito que participen. ¿Esto es opcional? Me. Yo, mis. Ok. Ay, perdón. Se dámosle la palabra a la señorita. Mister, por favor. Gracias. ¿Lo pronuncio todo o solo los principales? No, todo. I go, he, she, it, goes. Ok. I kiss, he, she, it, kisses. I watch, he, she, it, watches. I wash, he, she, it, washes. I fix, I fix, he, she, it, fixes. Perfecto. Muy bien. Thank you. Buena pronunciación. You're welcome. Thank you, thank you. Decirles, ¿verdad? Tenemos aquí la reglita. Sería bueno que usted la aplique, ¿verdad? Siempre. Y completemos, ¿verdad? Acá nada más le hace falta el complemento. Usted póngaselo. En casita, ¿verdad? Hagámonos de nuestra agenda. Para practicar la estructura vista en clase. Muy bien. Tenemos el siguiente, ¿verdad? Digámosle regla, ¿verdad? Son cambios, ¿verdad? Que sufre el verbo. Muy bien. A la consonante, ¿verdad? Seguida. It says, by Y, the Y changes into IE. Y nosotros agregamos S. En este caso, you replace. Reemplazas y agregas. Así de sencillo. Reemplazo Y, agrego IE. Por esa, ¿verdad? Y después al final, agrego S. I study. He, she, it studies. He, she, perdón. Aquí nosotros no utilizamos it porque it es para objetos, animales, cosas, ¿verdad? Entonces aquí solo hacemos referencia al sujeto en sí, ¿verdad? The people, the person. I study, he, she, study. Luego nosotros tenemos, este es en cuanto a consonant. ¿Qué pasa con una vocal? Cuando el verbo termina en vocal, en Y, aquí tú solo le agregas S. Acá nos reemplazamos, ¿verdad? Están viendo. Aquí es consonante, aquí es vocal. Hay que tener ese cuidado. He, she, legs. Es precedida por una vocal. ¿Hola? Porque la I es precedida. No te hace el cambio, ¿verdad? Porque la I es precedida de una vocal. Sí, por eso está acá, ¿verdad? Les digo, primero es una consonante, ¿verdad? And then we have a vowel. Son dos situaciones distintas. Aunque tú ves que reemplazamos aquí Y, aquí no lo hacemos. Aunque terminan igual, ¿verdad? Pero hay que tener ese cuidado. Esa consonante, you replace. In a vowel, you don't replace anything. ¿Ok? Simplemente agregas S. Acá te lo dice. Solamente agregas S. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Questions. En este caso, acá vamos a hacer solo un pequeño énfasis. Ya vamos a entrar a lo que es las yes, no question, con los auxiliaries. Acá solo les voy a hacer una breve reseña, ¿verdad? Para formar los negativos y los interrogativos, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas el auxiliar do. En presente simple. Recordemos que estamos viendo el presente simple ahorita. Entonces, después de eso, This means we have to add S. Para la tercera persona, que ya sabemos que es he, she, it. Lo tenemos acá. Do, tenemos en su forma singular y en su forma plural. Con la tercera persona. Do I, do you, do they. Y el verbo principal en the quotation mark. Does she, does he, does it, like. And the quotation mark. Si yo la quiero negativa, porque la estructura dice que los auxiliares van con la negativa y con la interrogativa, la forma, ¿verdad? Entonces, yo tengo, do you like apples? Respóndame. Yes, I do. Yes, I do. Muy bien. Perfecto. Hay un tip. No siempre, no siempre. Pero, como a ti te preguntan, así responde, ¿verdad? Yes, I do. Do you like? Yes, I do. Muy bien. En este caso, si fuera negativo. No, I don't, ¿verdad? Does she, does he, does it, like apples? Alguien respóndame. Yes, she does. Yes, she does. A short answer. Muy bien. Si yo le digo, you don't like apples. Negative. ¿Cuál sería la respuesta? No, I don't. She doesn't, she doesn't like apples. No. Eso es una afirmación, ¿verdad? She doesn't like apples. You don't like apples. Puedes utilizar do not or does not. Dependerá de ti si quieres utilizar el apostrofe. De hecho, vamos a ver contractions. Las vamos a ver. Y tú puedes usar does not or do not. Como tú crees que es más fácil para ti. Okay. Person singular. And the rest of the sentence or complement. Negative. Para los negative, tú necesitas siempre the subject. Pegamos el auxilioary, do or does, and then the negative, that is not, plus the maver and the complement. Es lo que acabamos de ver. Bueno, levantaron la manito aquí, pero voy a dejar de compartir pantalla. ¿Tienen alguna questions? No, es que de momento se dejó de escuchar. Entonces, me sacó de la aplicación y ahorita volví a entrar ya. Ah, vaya, perfecto. Yo les decía, este es como un recordatorio, como un suma y final a lo que es el presente simple. Esto es lo que usted debe de manejar, echárselo al packet, ¿verdad? Y si puede, ¿verdad? Tómele una picture o al final la presentación va para el grupo. Y usted le va a servir cuando allá afuera quiera hacer una opción afirmativa, saque el teléfono y vea la picture, ¿verdad? Y se le va a hacer bien fácil. Igual el teléfono, yo sé que no lo sueltan. Y fuera grandioso que anden ahí estas estructuras para que las practiquen. Muy bien, we have the subject, les decía, en cuanto a las afirmaciones. El verbo principal, el uso de la tercera persona, si tú quieres utilizar he, she, it, ya sabes que el verbo le agregas o he al final o he ese, ¿verdad? Más complemento. Para la forma negativa, utilizas el sujeto como primera referencia. El auxiliar, ya sea do or does. The negative way that is not, the main verb, and the rest of the sentence. What about the interrogative way? We have, en este caso para las interrogativas, mis chicos, nosotros invertimos los papeles. El auxiliar goes first and then the subject. The main verb and the complement. Agregamos el auxiliar primero, después el sujeto a quien va dirigido, la acción y el complemento. Si se fijan, ¿verdad? En la negativa, el sujeto y en la afirmativa va primero. En la interrogativa, cambiamos, ¿verdad? Hay que ver bien eso y practicar. ¿Preguntas? No. Perfecto, acá les traje para que ustedes vean, esto que acabamos de englobar acá es esto. Afirmativo, I leave. Negativo, I don't leave. Agregamos, ¿qué dije yo que agregábamos? ¿Cómo se llama? Verbo auxiliar. Auxiliares, perfecto. Do or does. Interrogative, ¿qué sucedía acá en la interrogativa? El auxiliar va al principio. El auxiliar va al principio de la question, ¿verdad? Para una interrogativa, perfecto. I don't leave. She doesn't leave. Do I leave? Does he, she leave? Entonces acá lo tenemos, también es bien importante y bien sencillo. Nada más es aprenderse eso. Una afirmación es algo sencillo y verdadero. Yo vivo, I leave. Tú vives, se vive. Él vive. Negativo, I don't. Agregamos el auxiliar, ya sea positivo o negativo. En cuanto al positivo, es a las respuestas cortas. Yes, I do, ¿verdad? En el negativo simplemente queda así. Do not or does not. Y el verbo principal y luego la question. Invertimos el papel acá, el rol de la auxiliar. ¿Preguntas? No, it's clear. Ok. Estas estructuras son bien flexibles. Solo es cuestión de que tú las practiques y está dentro de la, voy a dejar de compartir pantalla. Está dentro de la plataforma. No son cosas astrales las que yo les traigo, vuelvo a repetir. Yo les voy a mostrar y a compartir mi conocimiento de acuerdo a lo que yo crea que usted necesite. Esto es base. Yo no necesito mostrarles tal vez algo más fuerte ahorita porque esto es lo que pide la plataforma y es con lo que usted va a aprender a formar oraciones, hablar y hacer uso de los verbos. Yo les envié un listado de verbos. ¿Cuántos los han descargado? Mi. Yo ya lo descargué, pero falta imprimirlo. Perfecto. Igual los puede cargar. Dígame. Yo ya lo descargué también. Perfecto. Usted los puede descargar y andarlos en su teléfono. No hay ningún problema. ¿A dónde los envió? Al grupo. Se los envié a las personas que recién entraron. Se los volví a enviar. Al igual que las presentaciones anteriores. Ahí están. Si no los logra visualizar, escríbanme y yo se los reenvío. Ya se los voy a buscar. Gracias. Bueno, dígame. We need to memorize the three-way. Thank you for preguntarme eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Thank you, thank you. Ya les digo. Voy a abrir el listado. Ahorita está abriendo. Ya se los muestro. Porque no quiero que se me confundan. Está abriendo. Permítanme. Ahorita les muestro. Because the... It has to be known. I know, I know. Muy bien. ¿Están viendo esto? Yes. Sí. Sí. Estos son los verbos preciosos en inglés que ustedes, mis angelitos, se van a aprender. ¿Cómo así? Nosotros tenemos su forma infinitiva en donde el verbo no cambia. Y es esta, la primera columna. Arise. Verbo. Y tenemos el resto de verbos o acciones que tú realizas. Tenemos el siguiente tiempo, que es pasado, ¿verdad? Que este es el que más nos cuesta. Este es el participio. El participio se utiliza con los presentes perfectos. Eso lo va a ver usted más adelante. Sin embargo, es necesario que vaya asimilando. ¿Verdad? Esto se envió yo para que en realidad el que tiene que practicar es esta columna. Si usted quiere, les envíe también, además, no solo para que se aprendan esta columna, sino que asociemos la forma pasada porque en este básico dos estamos realizando y haciendo la introducción al pasado simple. El pasado simple es este. ¿De qué? De este verbo, ¿verdad? Entonces, por ende, tú tienes que conocer este para yo saber cuál es el pasado. Yo necesito conocer su presente. ¿Verdad? La forma presente de be. Tú ya sabes, acá no está, tal vez, omití escribírselos, pero usted ya sabe qué es, cuál es esta, ¿verdad? Is, are, singular en plural. Pasado, was, were. Así de sencillo, ¿verdad? Pero normalmente nosotros ya sabemos, no es necesario que yo se los escriba. Es opcional. Is, are. Pasado, was, were. Y luego tenemos aquí, les ahorré para que no estén traduciendo, se los escribí yo acá. ¿Verdad? Pero lo que a mí me interesa es que usted se aprenda son estas dos estructuras. El infinitivo, sin conjugación, el verbo normal, por decirlo así, y su pasado. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Con esto, usted ya se defiende, ¿verdad? Y si se preguntarán, pero ¿y por qué hay tres, teacher? Entonces, sí, ¿verdad? Los participios siempre parecen porque. Les voy a explicar esto. Pasado simple, was, were. Entonces, aquí nosotros, el pasado simple significa, yo les decía, la tutoría en la primera de inicio, yo les expliqué que el pasado son acciones que ya sucedieron. Muy bien. Pero ya sucedieron y tú no sabes cuándo. El participio te hace ver situaciones pasadas, por eso está acá, pasadas que ya caducaron. ¿Verdad? Ya no hay para dónde. Pero esto se adquiere con la práctica para tú usarlos. Así que no se me compliquen. Más sin embargo, pueden conocerlos, pueden ir revisándolos y guiarlos. Las que yo quiero que ustedes aprendan son estas. El infinitivo y su forma pasada. ¿Me doy a entender? Yes. Yes, Miss. Vaya, perfecto. Quiero que lo hagan. Descárguenlo y vayamos bien. Son varios y estos son irregulares. ¿Por qué son irregulares? Es porque el verbo sufre. Tiene dos situaciones más. En algunos casos no cambian. Pero, por ejemplo, el verbo hacer. Hacer, hice. También hice, pero ya lo hice y jamás lo vuelvo a hacer. Do, did, done. Draw, do, down. Y así sucesivamente. Pero los invito a que primero tratemos de aprendernos su conjugación en presente simple. ¿Verdad? Practiquémoslos. Hagamos flashcards, tarjetitas. Veámoslos, leámoslos todas las noches. Y eso nos va a asustrar. ¿Verdad? Para que usted ya en las estructuras solo escoja un verbo y haga la oración completa. Muy bien. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Yes. Ok. Thank you. En cuanto a lo que es la plataforma, no tienen dudas, mis chicos. Yo sé que ya algunos ya manejamos bien la situación. Pero para los que no, ¿verdad? Los invito a que tengamos paciencia. Todos somos capaces de resolver todo eso y trabajar en la plataforma, ya sea X situación. Pero unos lo hacemos más despacio que otros. Lo que sí les voy a pedir, ya que están acá varios dentro, es que no olvidemos que nos quedan ya prácticamente tres semanas de trabajo. Así que encendamos el motorcito, ¿verdad? Para ir avanzando. Por favor, se los voy a pedir. La plataforma en sí es bien flexible y los ejercicios son interactivos, ¿verdad? Para las personas que recién también entraron, les voy a decir algo. Porque sucede que a veces tienen problemas al momento de entrar a las lecciones. Decirles que usted puede entrar directamente desde aquí, presionando acá o acá directamente, ¿verdad? Y es lo mismo. Entonces, nosotros entramos a la lección. Esta es la gramática vista adentro, ¿verdad? Las primeras más que todo es vocabulario. Pero ese vocabulario usted lo va a aplicar, ya sea de arrastrar o de grabar. Porque se manejan las cuatro habilidades, listening, speaking, reading, and writing. Está cargando. Quiero dejar algo, ese énfasis para que no tengamos problemas. Acá tú puedes ver si la lección te va a quedar completa, ¿verdad? Tú puedes ir checando a qué lección vas a entrar de la unidad. Al entrar siempre tienen un explore o la introducción. Hay una práctica. En esta práctica tenemos diez ejercicios y el mini quiz. Ojo, para los angelitos nuevos, el mini quiz tiene cinco preguntitas. Todas las lecciones de la unidad, ¿verdad? Estas no son unidades. Estas son lecciones dentro de la unidad. Todas tienen diez preguntas, prácticamente quince. Diez de práctica y cinco de examen. Mini quiz. Cuando usted llegue, le vamos a dar aquí al botoncito verde. Este es el explore. La introducción de lo que usted verá. Ya viene la práctica. Cuando usted entre, si se fijan, no les miento, son diez, ¿verdad? Diez preguntitas en las cuales tú vas a arrastrar de acuerdo a lo que creas conveniente, ¿verdad? Si tú quieres checar si la respuesta está correcta, tú checas acá, en este. Si le das aquí, no te va a permitir mientras no quites esto. Si tú, antes de arrastrar cualquiera de las respuestas, cualquiera de las respuestas, si quieres checar, ¿verdad? De un solo, entonces solo vete al ojito. La idea es que no hagamos trampa, ¿verdad? Siempre quitémoslo para que nos deje pasar. La idea es que tú no hagas trampa con esto. Pero si se te está haciendo difícil, ay, la idea es que yo no quiero que tú lo veas tedioso. Hazte ayuda de la cajita de gramática que está aquí, que es lo que yo les enseño. Si se fijan, tenemos afirmativo, ¿verdad? Simple statement, afirmative statement. Es lo que acabamos de ver. Yo no les traigo otras cosas que no sé que les van a servir. Entonces, te apoyas de acá o ves directamente la respuesta, pero esa no es la idea. La idea es que practiques, ¿verdad? Y arrastres y creas la respuesta correcta. Después checas. Entonces, nos vamos, nos vamos. Y así sucesivamente vamos resolviendo los ejercicios hasta llegar al 10. Cuando tú llegas a la pregunta, a la oración 10, te aparece el mini quiz. Es este. Solo son cinco preguntas. Tú le das star. Tú le das star. Y también igual. Acá ya no te aparece cajita de gramática. Ya no te aparece para que cheques ni que te dé la respuesta correcta porque es el examen de la lección. Solo puedes escuchar audio. Solo puedes escuchar audio para más o menos asociar. Entonces, son cinco. Tú le das y las respondes todas. Al final, tienes que darle submit. Si tú no le das submit, no se te va a completar la lección. Cuando tú le des ahí, automáticamente te pasa la siguiente lección. Aquí me dice que no me puede agregar porque yo no he contestado nada. Pero no lo voy a hacer porque eso les corresponde a ustedes. Así que, pero le vamos a dar submit. Entonces, tuve cero porque no contesté nada. Pero acá les va a salir a ustedes el porcentaje de lo que contestaron en la lección. En la primera lección. Entonces, después le das aquí next. Y continúas con la segunda lección y hasta llegar a las seis. Pregunta. Una pregunta. Sí, una. Cuando usted resuelve el examen y, por ejemplo, la primera vez usted saca 40%, ¿usted puede volver a hacer el examen y mejorar la nota? Puedes regresar. Puedes regresar. Y no hay ningún problema las veces que usted quiera hasta sacar 100%. Esa es la ventaja de la plataforma. Si tú no estás a gusto con esa nota, regresas y lo vuelves a hacer. De acuerdo. Sí. Porque la idea es esa. Que les quede el 100% para que la unidad les quede reflejada el 100% cada lección, ¿verdad? Igual, si tú hay que tener cierto cuidado, entonces nosotros le damos a la siguiente lección. ¿Y qué sucede? Algunos angelitos están en ejercicio 1 y tal vez por conexión tú le das next y se te va rápidamente al siguiente. Entonces omites, omites resolver el ejercicio 2 y te pasas al 3, pero tú no te das cuenta. Pedirles, por favor, que fíjense bien en cuál están. En este caso estamos en el 1. Presionan. Presionamos aquí. Fíjate que estás resolviendo el 2. Después presionas y fíjate que estás resolviendo el 3. Porque si se pasa al 4 y después al 5 de un solo y tú no te fijas, el 4 te queda incompleto y la lección te queda incompleta. Entonces, ¿qué sucede? A veces me preguntan, mire, pero es que no me queda completa. Yo ya lo hice. Pero eso, que no se fijan y le dan bien rápido el botón next. ¿Me doy a entender? Sí. Yes. Sí. 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 Perfecto. Solo que ahí a veces pasa cuando se traba un poco la aplicación y uno por error le vuelve a dar next. Y es cuando a veces ha pasado ese problema. Porque nosotros estamos que se quedó congelada y estamos que aprieta y aprieta y aprieta. Entonces, ahí también corren ese riesgo. ¿Saben qué pueden hacer al pasar eso? Mejor cerremos. Cerremos pestaña nuevamente y volvamos a abrir. ¿Verdad? Es lo único. Para que no suceda eso. ¿Verdad? ¿Quién más levantó su manita? ¿Quién más tiene preguntas? ¿Click, click, click, solo cerramos la pestaña o nos salimos como normalmente se sale? Porque si solo cerramos pestaña. Pueden cerrar solo pestaña. Igual al abrir y abrir la siguiente y volver a abrir plataforma, le sale poner usuario y contraseña. ¿Verdad? Pero si usted quiere, thank you so much por decir eso, si usted quiere hacerlo más formal, cierre de acá. ¿Verdad? Cierre normal. Y salga, ¿Verdad? Para que no tenga problemas. Y, Cher. Dígame. La sugerencia que siempre nos han hecho también es que nos salgamos bien del, o sea, que no dejemos abierta la sesión porque si no el sistema nos va a cerrar la sesión. Si no que nos salgamos nosotros porque si no, no se guarda el trabajo. A mí ya me ha pasado que se me ha olvidado. O, si es que la he dejado abierta y me pongo a ayudarle a mis hijos con algunas actividades escolares y luego se me olvida. Y ya si he trabajado, por ejemplo, una lección, toda esa lección ya la perdí porque no se me guardó. Tengo que salir. Vaya, perfecto. Eso sucede en algunos casos. Por eso les digo, si para ustedes es más favorable es que sea mejor de acá. ¿Verdad? Yo les digo eso por si está trabajando ciérrela y vuelva a abrirla, pero si usted ya no va a continuar y lo va a hacer al siguiente día o tres horas después, mejor cierre de acá. ¿Preguntas? Ahorita no. Solo que a veces cuando uno cierra solo así, lo que cuando uno vuelve a entrar le da un mensaje que ha finalizado la sesión de forma incorrecta. Incorrecta, pero se repara y a mí siempre me sale su avance. Por eso no se preocupen, pero vuelvo a repetir. Entonces, mejor cierren. ¿De dónde? De acá. Salir normal, ¿verdad? Sin cerrar pestañas. ¿Para qué? No, no pasan esas cosas, pero eso, como les digo, lo que usted hace automáticamente se queda en la plataforma y a mí me sale automáticamente su progreso. Así que no se preocupen, pero les agradezco los comentarios, de eso se trata, que acá compartamos las experiencias de cada uno. Así que mejor hagámoslo desde acá, ¿verdad? Cerrar normal como debe de ser. ¿Preguntas? Teacher, yo tengo una pregunta. Bueno, ¿cómo puedo saber? La semana pasada tuve un problema en la unidad 1, que no en el listening. ¿Cómo puedo saber si se ha grabado bien? Porque hay veces me mandan el mensaje de que no se puede grabar. Vaya, cuando le manda mensaje que no se puede grabar, no es problema de la plataforma, mis angelitos. En realidad, la plataforma no tiene ningún problema, no debería haber problema. Lo que sucede es, uno, problema de conexión que su internet residencial hay momentos que bajan y eso no le impide grabar al 100%, entonces se quedó hasta ahí. Dos, puede hacer que su recurso, su computadora, laptop, lo que sea, tablet, haya sufrido algún golpe en el área del micrófono, entonces ese se dañó. Usted lo puede usar, lo puede abrir, le da permitir al momento de querer grabar, pero no se lo graba porque tiene ese problema y tal vez no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Tres, cuando usted va a grabar, le aparece una notificación aquí en la esquinita superior de la pantalla, no sé si es a este lado o acá frontal, que le dice permitir grabar, quieres que, no sé si es de Google, que te quieres permitir grabar audio, si usted no le da permitir, entonces jamás va a poder grabar audios. ¿Sí? Hay que tener ese cuidado. Ok. Más sin embargo, sin embargo decirles que si a usted, por ejemplo, le quedó así, fíjense bien en este, en este caso, le quedó así, tal vez el compañerito o compañerita acá no ha terminado alguna lección, vaya, pero si a usted le quedó así y usted jura de que ya terminó la unidad y se pasó a la siguiente, pero le quedó así, entonces es porque tal vez no escucho algún video porque cuando usted abre una lección tiene que escuchar la introducción que es el explore, escuche audio, abra cajita de gramática, toque todo lo que está ahí para que se le puede quedar al 100%, pero más sin embargo, miren, no se agobien, no se agobien que si a usted le pasa eso, yo no quiero que estén, Dios mío, no paso de esto, si el botoncito verde le da a permitir a la siguiente lección, aunque usted no grabó ese audio, continúe, por favor, continúe, se los voy a agradecer, ya si le dice el botoncito verde, se le congela y le queda en blanquito, que no le, no toca, aunque usted apriete, no le pasa, ahí sí hay problema y automáticamente notifíquemelo, pero si le deja pasar, usted continúe, usted continúe, que si queda algún porcentaje incompleto, al final nosotros regresamos y lo respondemos, pero lo que a mí me interesa es que miren, vayan llenando las unidades, vayamos trabajándolas, este día unidad, mañana la terminamos, entonces implica que ya unidad 2 y 3 tiene que estar completa esta semana, porque solo mañana tendríamos la tutoría y usted queda trabajando, quiere decir que el domingo tiene que estar completa, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Perfecto. Perfecto. Yes. Ayúdenme, por favor, mis angelitos, ayúdenme. Miren, una consulta, el examen que dice que va a poner de medio curso, ese lo pondría la próxima semana. No, ahora lo voy a asignar, ahora, para abrirse mañana. Ah, ok. Ahora, para que lo vayamos trabajando, si salimos, yo reviso eso, usted lo hace, al minuto me cae la notificación de quién lo va realizando, ¿verdad? Y si usted sale mal, yo lo vuelvo a asignar, yo les digo en el grupo, examen asignado nuevamente, ¿verdad? En general, en general, si usted salió mal y quiere mejorar la nota, ahí va a estar. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, ¿a partir de qué hora es mis va a ser habilitado? Mañana, a la una de la mañana, por eso lo voy a asignar ahora para que tengan los tres días hábiles. Si yo lo asigno mañana, este, lo podría hacer, ¿verdad? A las ocho de la mañana, pero no, lo voy a asignar ahora, pero no lo va a poder abrir, se va a poder abrir a partir de mañana, tres días completos. Ok, gracias a Dios. Sí, quiere decir que va a estar miércoles, jueves y viernes. A veces se cierra el sábado por la mañana, a veces, pero, lo voy a asignar ahora, no lo va a poder tocar, sino que hasta mañana. Eso lo voy a decir en el grupo, porque no lo va a poder presionar el botoncito, decirles que es un botón verde, se llama midterm, primer examen, aparece ahí, en el área de examen, una prueba que es color naranja. Esa no tiene nada que ver con ustedes, no me la vayan a presionar, ni se vayan a confundir. El que usted va a realizar es botón verde. Ok. Bueno. En relación al foro, este, yo me metí, pero no veo ahí cuál es lo que vamos a trabajar. Ahora, pero si se fijó en qué área está, es que no lo he asignado, ese lo voy a asignar ahorita junto con el examen. Ah, ok. Solo les dije cómo se va a llamar, what is the difference between the simple present and the simple present progressive. y se los voy a, se los voy a notificar ahorita que salgamos de tutorial para que usted mañana comience a trabajar eso. Nada más, no le cuesta estar trabajando en las unidades y meterse al foro, no le tomará ni cinco segundos de entrar y resolver el, la preguntita, ¿verdad? y ya usted tiene su participación y tiene diez, ¿verdad? Así que por favor vayamos haciendo eso, pero a partir de mañana. Ahorita lo voy a asignar yo cuando terminemos la tutoría. Preguntas. ¿Alguien más? Creo que levantó la manita. Ah, este, ¿están viendo pantalla? Yes. Vaya, perfecto. Ya vamos a terminar para que vayan a descansar, pero con computadora, ¿verdad? Encendida y entrando a la plataforma. No se me vayan a ir a dormir. Esta es la paginita para este domingo y yo quiero terminar a su unidad uno, dos y tres. Por favor, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? A veces no quiero que se les congestione el teléfono con tanto mensaje, pero la idea es esa, ¿verdad? Yo los monitoreo ya sea por mensaje grupal o individual. Usted ya lo sabe que lo hago así. Así que pedirles, rogarles que para este domingo unidad uno, dos y tres completa. ¿Me prometen que me van a ayudar en eso? Yes. Yes, teacher. Muchas gracias. Muchas gracias. Se los agradezco muchísimo y para los angelitos nuevos, el material está en el grupo, se los reenvié, ya usted lo vio. Las diapositivas, ahorita las voy a subir mejor desde WhatsApp, pero no tengo abiertas muchas páginas. No llegaron, ¿verdad, Miss Delmi? Yo creo que no. No, no han caído ninguna. Yo voy a abrir aquí WhatsApp para enviárselas directo, no se preocupen, ahorita hago eso yo. Y la tutoría se las voy a enviar mañana porque cuesta descargar eso, tengo que subirlo y también lleva tiempo al canal. Copio el link y después se los envío, ¿verdad? Con eso me van a tener paciencia, esta la van a ver mañana, pero la información la van a tener ahorita para que vayamos trabajando. Y ahorita voy a asignar foro y examen uno. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, si no hay más preguntas, mis angelitos adorados, vayamos a trabajar en paz, descansemos y buena semana, ¿verdad? Buena semana, espero que mañana amanezcamos bien y continuemos trabajando nuestras actividades. Pueden ir saliendo. Good night. Bless you. Ok. Bye bye. Bye. Good night. Good night.